¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad que tengo mucha bronca No era mi idea tampoco pegarla bien arriba La verdad que sí, se me levantó un poco y la verdad que estoy muy fastidioso Fuerte cruzado Ayer estamos jugando un poco y la verdad que habíamos salido bien Mi idea era pegarla ahí fuerte cruzado Tampoco arriba pero se me levantó no es mi cruz ahí en la cancha, nada pero se me levantó y fue mucha bronca Habíamos hecho un buen primer tiempo con la ventaja de un gol, un hombre más teníamos y después en el segundo tiempo teníamos que definirlo más que nada hacer un gol más y tranquilizarlo un poco tener más la pelota, aprovecharlo y un contragolpe un córner viene la contra y justo se viene el penal de ellos y ahí nos empatan y no tuvimos superar Sí, no, ahora hay que estar ahí en el torneo o ahora viene acá a Suso y tenemos que conseguir los 3 minutos local y prendernos ahí más arriba en el torneo y y y y y y